Bien, con mi soler, lo vamos. Expresamente apoyamos las 14 medidas propuestas por las asociaciones judiciales y fiscales de 16 de junio, que fueron asumidas por 1.200 juntas de jueces por todo el país y contaron con la adhesión individual de 3.500 jueces y magistrados. Apoyamos las peticiones efectuadas por las asociaciones de fiscales en mejora de sus actitudes y funciones. En consecuencia, pedimos a las Cortes, al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial, con la urgencia que exige la situación de nuestra justicia, se acuerde a las siguientes medidas. Para reforzar la independencia judicial, presentación de un proyecto o proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en lo que se refiere al Consejo, que recupere el régimen competencial de organización, funcionamiento y dedicación y garantice la elección de los vocales judiciarios por los jueces y magistrados, asegurando la igualdad de género y la representatividad. El Consejo debe amparar de modo efectivo a los miembros de la carrera judicial de cualquier acta que ha recibido porque afecta su independencia. Retirada de las enmiendas presentadas a la proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que coartan el ejercicio de la función judicial y vacían de ciertas competencias al Consejo. Objetivación del sistema de nombramiento de altos cargos judiciales, con arreglo de perfiles previamente definidos, de acuerdo con un proceso de transparencia y en decisión motivada y adoptada por una mayoría cualificada. Supresión de los magistrados designados por los parlamentos autonómicos. Para la modernización de la justicia, calidad y eficacia, un plan de inversión es suficiente y prolongado en el marco de una organización judicial rigurosa y eficiente, destino entre otros aspectos a incrementar la planta judicial y fiscal, equiparándola a la media europea, convocando 300 plazas en cada uno de los próximos cuatro años. Modernización de los edificios judiciales y fiscales, y un proceso de digitalización con los equipos necesarios y los programas de manejo adecuado, y pregurar los medios necesarios para hacer efectiva los derechos reconocidos en las leyes, víctimas, equipos sociales y institucionales. Reivindicamos una racionalización de la planta judicial, la implantación de los tribunales de instancia, respetando las exigencias de independencia e inamovilidad, garantizando el acceso a la justicia a todas las personas. Deben de crearse órganos judiciales suficientes para atender el movimiento de la litigiosidad y para dar un mejor servicio a la ciudadanía. Evitar la precarización judicial y fiscal con la limitación de las ascripciones forzosas y supresión de las figuras de sustitución y refuerzo. La revisión del modelo de oficina judicial, sobre las experiencias piloto que ya hemos tenido, atendiendo a los principios de eficiencia, coordinación y delimitación de funciones, y sobre la base que debe de tener esta oficina para atender a los requerimientos que una sociedad moderna necesita para apoyar y facilitar el trabajo de los organismos, de los órganos jurisdiccionales. Compatibilizar los distintos sistemas de gestión procesal. Tenemos un grave problema en la compatibilidad de los instrumentos que no saben hablar bien entre ellos. A nivel territorial, a nivel fiscal y a nivel judicial. Queremos un solo instrumento, una sola herramienta con la que poder ser eficientes y más baratos también. Dotación de medios personales y materiales adecuados a las funciones públicas que estamos llamados a desempeñar, sobre todo teniendo en cuenta la complejidad de la delincuencia que tenemos entre manos. La lucha contra la corrupción tiene que estar residida directamente en las autoridades judiciales y fiscales. Para eso necesitamos medios materiales y medios personales. Una delincuencia compleja requiere, desde luego, una estructura ciertamente compleja. Convocatoria inmediata y formal de la mesa de retribuciones con el objetivo de recuperar el nivel salarial que ha ido en 2010 y adecuar la retribución a la responsabilidad inmediatamente a la función. Esto es un punto más de todo lo que nosotros estamos solicitando. Nuestras movilizaciones no tienen que ver con una reivindicación salarial. La reivindicación salarial es consecuencia de esa complejidad que nos está acuciando a jueces y a fiscales y sobre todo porque la mesa de retribuciones no se ha reunido desde hace 13 años. En la época de crisis, jueces y fiscales no hemos intentado ser responsables con nuestra función y con el resto de la sociedad. No hemos tenido reivindicaciones salariales. Nunca. Ni hemos hecho bandera de ellas para absolutamente nada. Creemos que es el momento de, junto con las otras reivindicaciones, para mejorar nuestro servicio, el servicio que damos a nuestros conciudadanos, exigimos también una retribución digna. No que nos den más dinero, sino que podamos recuperar aquello que perdimos en su momento y que nunca reivindicamos porque entendimos que no era ni el momento ni la situación. Entendemos que ahora sí lo es y consideramos que eso también es importante. Junto con eso, reivindicamos una recuperación de nuestro régimen de vacaciones y permisos al momento de la supresión y reducción de la Ley Orgánica del 2012. Cuestiones tan esenciales en otros ámbitos como es la paternidad y maternidad, en nuestro ámbito no está suficientemente desarrollado. Necesitamos que el Ministerio cumpla con esas determinaciones que tienen que atender a las necesidades de unos funcionarios públicos como somos representantes de un Poder del Estado, como somos jueces y fiscales. La implantación urgente de unas cargas máximas de trabajo. A cualquier trabajador no se le puede exigir, incluso por muy buena voluntad y vocación que pueda tener, como tenemos la gran mayoría de jueces y fiscales, vocación de servicio y capacidad de trabajo, no se nos puede exigir de manera ilimitada en el tiempo una carga de trabajo absolutamente inapropiada para desempeñar bien nuestras funciones. Nuestros esfuerzos pueden ser puntuales y desde luego lo han sido durante mucho tiempo, pero en cualquier caso esos esfuerzos deben de verse limitados con criterios de cargas de trabajo que tienen que ver con que habrá que establecer qué cupos de trabajo, jueces y fiscales, debemos o estamos llamados a hacer. Garantizar una adecuada asistencia de la Mutualidad General Judicial. Planteamos primero una concentración en Madrid, todos los jueces magistrados de España. Planteamos varios paros entre una y dos, diez concretos que están señalados, y está convocada una huelga para el 22 de mayo. Para explicaros un poco por qué se llega a esta situación. Se llega a esta situación porque venimos durante mucho tiempo reclamando un gran pacto por la justicia. Y se depositaron muchas confianzas en la comisión de justicia del Congreso, que creó una subcomisión que elaboró un programa en el que se escucharon a las asociaciones. Esa comisión de justicia no llegó a nada, y el Ministerio de Forma Unilateral, en la Ley Orgánica de Perjuición, metió una serie de medidas. Medidas que eran un lavado de cara, y que no recogían lo sustancial que reclamábamos desde la propia carrera. ¿Qué reclama la carrera? ¿Veis que lo que reclama es una reforma? Una reforma en la manera de trabajar. Y reclamamos también unos derechos laborales, que van unidos a esa reforma. Pero no es que la reforma que se pretende sea una tapadera de unos derechos laborales. No. Es un todo que ya veníamos reclamando en la Comisión de Justicia, y que reclamamos en diversas negociaciones con el Ministerio, pero que no tiene ningún resultado. Y entonces nos ha llevado a una situación de decir, vaya, si nadie se preocupa porque esto mejore, porque esto tenga un nivel, tenemos que preocuparlo a nosotros. Y eso es un poco la situación a la que se ha llevado. Había muchas esperanzas depositadas en la Subcomisión de Justicia, que estaba haciendo un trabajo importante, que escuchó a las elecciones de jueces y de fiscales, pero que al final, primero se fue Podemos, después se fue Ciudadanos, y la Comisión acabó en nada. Y acabamos en una ley que no recoge lo sustancial. Cosas tan esenciales como determinar la carga de trabajo. Cada juez necesita saber hasta dónde tiene que trabajar. Eso tiene que estar determinado con las leyes de salud. No puede ser que tú asumas todo el trabajo del juzgado sin tener un límite. Hasta aquí respondo yo. Después de aquí ya no se me puede exigir. Pues lo que comentaba Florentino, la necesidad de que si se hace una modernización, que sea una modernización eficaz. No se puede ir haciendo instrumentos desconectados en cuanto a la digitalización. Que tengamos un instrumento por un lado, otro por el otro. Por ejemplo, no se ha afrontado la reforma de la oficina judicial desde hace muchísimos años. Aquí pedimos los tribunales distancia, es decir, modificar situaciones estructurales. Es decir, no solamente estamos reclamando la mesa de retribuciones que parece lo más... Estábamos comentando aquí que, por ejemplo, en retribuciones, Florentino pertenece a la última categoría. Y cobramos menos que, por ejemplo, un magistrado de Vigo de Santiago. Que es una cosa que estaba muy bien para hace un siglo, pero no para ahora. ¿Puedes concretar, especificar un poco eso? Para darle el enfoque local. ¿Cómo es esa diferencia que se debe? Pontevedra y Lugo... Pontevedra... No, Lugo tiene la misma categoría que nosotros, pero, por ejemplo, digo Lugo, Pontevedra tiene una categoría superior a nosotros, la tiene Vigo, la tiene Santiago, la tiene Badajoz, para poner un ejemplo. Porque estamos estructurados por categorías de población y todos perciben retribuciones por categorías de población. Hombre, pues eso es absurdo. Pero Pontevedra tiene menos habitantes. Sí, pero digo que la negociación estuvo mejor representada con él. Y así fue. Pero qué diferencia hay. Sí, ¿cuánto puede haber la diferencia salarial en un magistrado de Vigo? Hombre, bueno, no sé especificarlo en concreto, pero... Gira entre otros 300 euros. Mensuales. Yo trabajo en Vigo. Caray. Netos. Sí, es decir, que vamos a ver, lo que pedimos son cosas... Más o menos. Con Vigo. Con Vigo, sí. Lo que pedimos son cosas que son razonables. Es que no se pide, ¿verdad? La Luna. Sí. Entonces, tened en cuenta una cosa. En el tema retributivo, yo creo que hemos sido muy responsables. No se ha oído una voz de un juez o de un fiscal reclamando para él. La crisis ha sido dura para todos. Y hemos sufrido toda la crisis. Incluso a nosotros se nos ha quitado dinero en el sentido de que nuestro nivel de retribución no ha ido acompasado con el nivel retributivo que ha ido creciendo la sociedad en España a nivel general. No se trata de ganar, se trata de estar en los mismos niveles en los que estábamos hace 15 años. Nosotros hemos perdido dinero. Pero no es solo eso. No es solo eso. Es la forma en la que estamos trabajando. Hemos perdido dinero y no nos importa porque había que ajustarse todos el cinturón y nosotros hemos sido los primeros también, como no puede ser de otra manera, y no nos hemos quejado de eso. Pero cuando no te quejas, muchas veces lo que haces es, en el interlocutor que tienes, que es el que te tiene que pagar, lo que hace es crecerse en esa situación y pasa al nivel siguiente. Y el nivel siguiente ya no es que no te actualiza tu retribución, sino que te marca una carga de trabajo mayor. Y el paso siguiente es que las vacaciones y los permisos te los empieza a reducir. Y llega un momento en el que, lógicamente, nosotros somos funcionarios, somos ciudadanos y tenemos, lógicamente, vocación por el servicio que desempeñamos, pero también queremos que se nos reconozca y que, desde luego, no se llegue a situaciones de cuasi humillación, como dice el presidente de la audiencia, en la que nuestra presencia en el ministerio es simplemente una presencia cosmética, en la que se nos dan, en el mejor de los casos, son buenas palabras, y, desde luego, lo único que recibimos son panos. Esa situación tiene que cambiar, tiene que cambiar. La única manera de que cambie, de que demos mejor servicio público y de que estemos en condiciones de atenderle con solvencia, es una reforma que tiene que ver con todos estos pasos que estamos hablando, que son muchos y que se pueden acometer. Indudablemente, no es una cosa de hoy para mañana, pero, desde luego, lo que estamos evidenciando es que el Ministerio de Justicia no está en disposición de acometer, ni siquiera con una voluntad de intentarlo, esta reforma que nosotros entendemos fundamental. Y si no está en disposición de acometerlo, es porque no quiere hacerlo. Tampoco se nos han explicado las razones de por qué no se quiere hacer esto. Parece que el status quo, la situación, beneficia al Ministerio de Justicia, que no quiere modernizar ni gastar dinero en modernizar la justicia. Si no se quiere modernizar la justicia, se tendrá que decir, pero, desde luego, no pueden contar con nosotros en esa aventura.